Esta madrugada llegaron miles de peregrinos procedentes de la diócesis de Toluca a la Basílica de Guadalupe. Está considerada la segunda peregrinación más numerosa que se lleva a cabo anualmente al recinto mariano. Se calcula la asistencia de 80 mil personas. Estas personas llegaron ayer por la tarde a Coajimalpa y bueno, se respeta esta peregrinación. Mucha gente de Coajimalpa sale a darles alimentos para que la pasen bien. Pero desgraciadamente, y hay que decirlo con todas sus letras, son bastante cochinos. Porque dejaron un cochinero en Coajimalpa, terrible. Mucha gente se orinaba. No, 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 pero la verdad, se vale la peregrinación. Yo respeto mucho las peregrinaciones. Pero también hay que tener un poco de civilismo y conciencia. No hay que ser cochinos. Oye, se hacen pipí en la calle, defecan en la calle, dejan la comida tirada en la calle. En fin, eso no se va. No todo, Célalo. Todo el que se orinó el pantalón, ese sí se la jaló. No, 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 pero es la verdad. Yo sé que esto le va a molestar a mucha gente, pero es cierto. ¿Sabes qué estaría bueno? Que a lo mejor cuando se realizan este tipo de eventos, que los mismos que los organizan prevén el llevar a lo mejor un bote. La bronca es aún más importante. En España tienen el Camino de Santiago, que no es ni por asomo del tamaño que es la peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Y tienen montado un sistema de refugios, de baños, de albergues, de basureros, de todo que la gente va. Tú imagínate ir caminando desde no sé dónde y no tienen ni baños, ni servicios, ni nada. Ojalá y turismo se ponga las pilas y turismo pueda ser de darle servicios. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que también la delegación y los gobiernos lo pueden ayudar. Pero estos señores van acompañados de camiones. En los camiones pueden ir botes de basura y ahí tirar la basura. Pero si no estaría nada mal, que la misma gente que organiza la peregrinación diga, oye, vamos a llevar, como dice Eduardo, un contenedor donde podemos poner la comida. En todo caso, si se tiene que utilizar, no hay un baño a la mano. ¿Por qué agarran la casa de Lalo Salazar como la única, no? Oye, no, pero es que... Pasan todos a casa de Lalo en Coajimalpa. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Y Lalo todavía en la mañana se bajó del coche, pisó y pisó. No. Y descalzo. Y descalzo. Además me dejaron con faltas de autografía en su garage. Saludos, Lalo Salazar. Oye, no, pero sí, mucha gente de Coajimalpa, por ejemplo, sí sale de sus casas y les brinda ayuda y alimentos. ¿Está, tú no? Y eso es maravilloso, ¿no? Pero bueno, oye, un llamado a un sector de la población que quiere hacer esas peregrinaciones que también eche la mano y no deje un cochinero. Pero bueno, si saben que todos los años va a haber una peregrinación de este tamaño. ¿Por qué no un camión de limpia y transportes que los vaya escoltando? Que los siga. Que los siga. Y que vaya limpiando atrás algo. Y si no, ellos mismos, vaya, que prevean y que lleven bolsas de basura de las grandes, por ejemplo, para tirar ahí sus basuras. Un sanirren que vaya con ruedas. Y no ensucien. Que vaya un sanirren con ruedas de esos azules. No, pero no está mal el llamado al civismo. Está bien. Todos los miembros de la sociedad, hagamos lo que hagamos, ponemos un granito de arena. ¿Sabes lo que hacían en el Mundial de Alemania? Mira que los alemanes son civilizados y son muy, muy... Cuando no han bebido. Cuando no están borrachos. Pero resulta que jugó Corea, el Corea del Sur, y después del partido, bueno, llevaban banderas, llevaban serpentinas, un cochinero hicieron. Se quedaron dos horas a limpiar. Y sacaron dos bolsas del... Y los alemanes lo sacaron en la televisión. Decían que bárbaros. Recogieron todo. Sí, recogieron todo. Luego lo tiraron a otro lado, pero... Lo recogieron. Arely, de hecho, está con este tema. Arely, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lalo, muy buen día. Y es que continuando con todo este relajo, fíjate que yo creo que también una problemática que hemos visto es que no hay ni baños públicos, ni regaderas públicas para estos peregrinos. Y hay que recordarle a la gente que se vieron desde ayer y lo que nos decían... Nos llegaban muchos, se acercaban varios peregrinos a decirnos, oye, ¿dónde hay baños públicos? ¿Por qué? Porque la casa del peregrino que se encontraba a unos cuantos metros de la Basílica de Guadalupe, hay que recordar que cerró hace un par de meses, cambió de sede y ahora la sede, pues bueno, está bastante, bastante retirado de aquí, de la Basílica de Guadalupe, Lalo. Pues muy completo tu reporte, Arely. Muchas gracias. Un favor, te habla Esteban Arce. Arely. Sí, sí, Esteban, dime. Este, puedes estar repartiendo panfletos de que, y con la dirección de Lalo para todos los peregrinos, para cuando regresen pueden pasar al baño a casa de Lalo. Solo dos pesitos. Y van a servir desayunos también. Es la nueva casa del peregrino. Van a servir donas a partir de las 10. Ok, ahorita nada más que me dé bien y exacto entre qué calles y qué calles encuentra su casa. Exacto. Porque también venía acompañada con croquis, porque si está lejos, pues imagínate, pobre. Pues ya caminaron demasiado y ahora estoy hasta la casa de Lalo. No, no se va, ¿eh? Sí, no, 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 no. Va a estar muy explicado. Aparte tiene un vecino que es mago que les va, los va a entretener en lo que hace en fila. Ah, perfecto, ¿no? Está muy bien. Nos seguimos allá en la pachanga, yo creo, ¿no? Saludos, Arely. Gracias, Arely. Bye. Lalo, ya está, ¿eh? Gracias. Va a ser la nueva casa de su re-peregrino. Entre qué calle y qué calle, Lalo. Su repetida peregrinación. Sí, se puede. Bueno, aquí el asunto es que Lalo debe de ser más generoso y después de emitir comentarios como este, ofrecer su baño. El de tu cuarto, además. Para que puedan pasar y estar cómodos. Pueden pasar a su real casa. Exactamente. Y llegar a... Sí, sí, sí. Además, O'Agnis les va a preparar... Café. Café con donas. Y de su ranchito. Café y donas. ¿Cómo te vives? Era un rancho originalmente. Exactamente. De ranchito, claro. Ahora sí te vas a meter en una bronca, mi Lalo. Bueno, vámonos. Está mi Lalo. Bueno, pues el croquis. Luego se los hago llegar. ¿Cómo me voy a reír el día? Cuando llegues a tu casa y veas 10.000 personas. O un lentero. Un lentero pintado en alguna substancia misteriosa. Y además, como le hacen en el Camino de Santiago, van a poner los vecinos flechas para llegar a casa de Lalo. Lalo Salazar. Lalo Salazar. Lalo Salazar. Lalo Salazar. Sí, Lalo S. Lalo Badger. Como cuando va uno a una fiesta, ¿no? Que te ponen la flechita fiesta. Tienes la fiesta. Baño. Sí, igual. Es su casa, ¿eh? Es su casa. Eso es mi Lalo. Eso es. Desprendido como siempre. Generoso. Mesías San Martín. Y además tiene cancha de té. ¿Tenis, Esteban? Ah, ¿pueden jugar tenis también? Buen detalle.